Sonido, barrio Pon atención, los nenes que esperabas han llegado Quiero llevarte a la cama y hacerte cosas muy raras Quiero llevarte a la cama mujer y hacerte enloquecer Quiero llevarte a la cama y hacerte cosas muy raras Quiero llevarte a la cama mujer y hacerte enloquecer Pégateme mami, te voy a dar pelea Cuando tú me citas y me rozas, ven pa' que menea Quítate toda la ropa lento para que te vea Tu cuerpo es muy hermoso, en él no importa fea Y sea como sea, permanecerás a mi lado de mi prisión rea Disfrutando al sentir como es que doy fuego a la ovea Si dices que eso es un pecado, te vuelves atea Yo disimulo mami que bien me la estoy pasando Si tú estás dispuesta te sigo azotando Voy por ti muñeca, ven todos a cristianos Sabes que es zurdo y niño, ¿tienes que está cantando? Yo disimulo mami que bien me la estoy pasando Si tú estás dispuesta te sigo azotando Voy por ti muñeca, ven todos a cristianos Sabes que es zurdo y niño, ¿tienes que está cantando? Quiero llevarte a la cama y hacerte cosas muy raras Quisiera llevarte a la cama mujer y hacerte enloquecer Quisiera llevarte a la cama y hacerte cosas muy raras Quisiera llevarte a la cama mujer y hacerte enloquecer Cuando a mi cuarto tú estés, no querrás salir mujer Tú te pegarás a la pared donde yo te tocaré Y a la cama te tiraré, y a veces te comeré Y a la cama te tiraré, y a veces te comeré Y a la cama te tiraré, y a veces te comeré No querrás salir mujer Mami tú quieres que te toque 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 Yo sigo presente cantando de frente Pa' toda la gente cruzando la vista como dos salientes Y le grito de frente de chica caliente que rimo y aceite Pues si no le canto se pone paciente Por eso necesito pa' que ella se salte en toda una escandela Que tú presentes, de pa' que tú no grites Quisiera llevarte a la cama Y hacerte cosas muy raras Quisiera llevarte a la cama mujer Y hacerte enloquecer Quisiera llevarte a la cama Y hacerte cosas muy raras Quisiera llevarte a la cama mujer Y hacerte enloquecer Vamos a ser party perfecto como el nativo a Sodoma Mami tú quieres reggaeton Vamos a ser party perfecto como el nativo a Sodoma Mami tú quieres reggaeton Vamos a ser party perfecto como el nativo a Sodoma Mami tú quieres reggaeton Vamos a ser party perfecto como el nativo a Sodoma ¿Quiere reggaeton? ¡Toma! ¡Toma!